Hola, te doy la más cordial bienvenida al curso Fundamentos de la Metodología BIM. Soy Carlos Mercado, ingeniero civil de profesión, especialista en formulación de proyectos, estructuras y metodología BIM. Te acompañaré en este curso de inicio a fin, el cual ha sido diseñado para brindarte una base sólida en BIM, abarcando desde sus principios más básicos hasta aspectos en la implementación en proyectos reales. Nos enfocaremos tanto en la teoría como en los estándares normativas y en cómo se aplica BIM a lo largo de todas las fases de un proyecto. Te invito a sacar el máximo provecho de este curso, a explorar todos los recursos de cada módulo. Esto solo es el inicio a un mundo inmenso de aprendizaje en el BIM. Felicidades por dar este importante paso para aprender sobre BIM, una metodología que no solo cambiará tu forma de trabajar, sino también te abrirá a nuevas oportunidades en tu carrera profesional.